Mordaz, fría y calculadora, Mary de Beteers convirtió a su opuesto hijo George en el amante del rey James VI de Escocia y primero de Inglaterra. Todo luego con la finalidad de conseguir poder y estatus social, pero pronto, ambos se darán cuenta de lo fácil que es conseguir el poder y lo difícil que es mantenerlo. Así que pónganse cómodos porque hoy solo en segundos les cuento Mary and George. Esta historia convierte en 1592 con el nacimiento del segundo hijo de Mary, al que ella decide llamar George y desde el primer momento, ella supo que la belleza de su hijo le aseguraría su futuro. Pasan 20 años y estamos en 1612. George se ha convertido en un apuesto joven pero que no es feliz, ya que tiene un amorío como una sirvienta y por supuesto, su madre no lo acepta. De igual forma, él vive con todos sus hermanos y con su abusivo padre, quien vemos termina muriendo, ya que durante una discusión con Mary, ella termina lanzándolo por las escaleras. Es entonces cuando Mary piensa que es el momento perfecto para enviar a George a Francia y que hagan de él todo un hombre preparado para ser presentado ante la sociedad. Pero resulta que el padre estaba en la ruina y lo único que le heredó a Mary fueron muchas deudas. Es entonces cuando Mary pone para usar la obra y en menos de dos semanas consigue un nuevo y muy rico esposo, él es Sir Thomas. Y Mary únicamente le pide que le paguen los estudios a George para ella casarse. El hombre por supuesto que acepta y es entonces cuando George es enviado a Francia en contra de su voluntad. Al llegar es recibido por este tipo llamado Jean, quien será su maestro, y le enseña a George su política, de clases y a comportarse como todo un miembro de la realeza. Además, le enseña cómo satisfacer sus deseos también con hombres, ya que como dice y se repite varias veces en la serie, los cuerpos solo son cuerpos. Por otro lado, a la casa de Sir Thomas está a punto de venir el rey a hospedarse por un día, cosa que emociona muchísimo a Mary, que ve esto como una oportunidad de acercarse a la realeza. Con la llegada del rey conocemos al conde de Somerset, quien resulta es el favorito del rey y además su amante, quien tiene todos los privilegios del mundo, pero cuida mucho a la gente que se le acerca al rey, ya que teme que éste conozca a alguien más hermoso que él y lo reemplace. A Mary se le cumple el sueño de conocer al rey y hace una alianza con este llamado Sir Davies, el único ayudante inglés del rey, quien no soporta a Somerset y quiere que haya más influencia inglesa en el palacio, cosa con la que Mary dice que puede ayudarlo. Pasa un tiempo y vemos que George ha regresado a Inglaterra, convertido en un joven completamente distinto. Inmediatamente Mary junto a Sir Davies, elabora un plan para que George vaya a la corte en calidad de mesero, y de esta forma sea visto por el rey y llame su atención, cosa que termina saliendo mal, pero si cumplen con su objetivo que era que George llamara la atención del rey, pero ahora tienen que conseguir que vuelva a verlo. Estamos en 1615 y Mary se reúne con Sir Davies. Planean otra vez que el rey ve a George, pero este plan también fracasa. Mary busca asegurarle el futuro también a su primer hijo, que es este llamado John. Ella quiere casarlo con la hija de Sir Edward Coke. El detalle es que el chico tiene problemas mentales, cosa que Mary no acepta. Edward está de acuerdo con el matrimonio, pero su esposa, Lady Hathom, humilla a Mary y a su familia y le dice que se olvida de que Frances se casará con John. En este punto conocemos a la reina Anna, la esposa del rey, quien decide ayudar a Mary para eliminar a Somerset del camino, y que este sea reemplazado por George, que Mary le asegura la reina es mucho más fácil de controlar y será menos odioso que Somerset. La reina hace que George participe en uno de los shows que presentan en la corte para el rey, y el chico llama tanto la atención del monarca que termina siendo nombrado inmediatamente caballero, lo que permite que George esté cada vez más cerca del rey. Mientras que Somerset lo amenaza al darse cuenta de lo que están intentando hacer, y en sus intentos de quitarse a George del camino, lo único que consigue es que el rey esté más interesado al chico, que finalmente termina consumando su relación con el rey. Mary por su parte, vemos que se vuelve amante de una mujer que trabaja en un brunel llamada Sandy. Es entonces cuando ella se entera de que su aliado Sir Davies planea traicionarla ahora que George tiene más posición. Él entonces la investiga y descubre que Mary no proviene de una familia de alcurnia como supuestamente ella dice, y que realmente sus documentos y identidad son falsos. Cuando la mujer se entera de esto, ella junto a su amante Sandy termina matando a Sir Davies para quitárselo del camino. Es 1616 y Mary tiene su primer día en la corte del rey, mientras que George ha sido víctima de abuso y humillaciones por parte de Somerset y su esposa durante este tiempo. Cosa que Mary le reclama al rey en la corte, y la reina Anna es tan molesta con Mary, ya que ha pasado mucho tiempo y no le ha quitado a Somerset el camino como le había dicho. Luego Mary consigue enterarse de que los Somerset en el pasado asesinaron a un conde. Ella le lleva la evidencia a Sir Edwards quien forma parte del consejo de seguridad. Y ahora que ve que Mary y George están ascendiendo, está aún más ansioso en que sus hijos se casen. Y lo que hay es que Mary consigue que él levanta un caso en contra de Somerset y su esposa, y ambos son declarados culpables y condenados a muerte. Pero justo antes de ser ejecutados, Somerset le confiesa a George que se encontraba enfermo, que desde el primer momento estaba enamorado de él. Y ambos tienen relaciones, pero de todas formas, George le dice que se pudiera en el infierno por hijo de puta. Los Somerset son ejecutados, y entonces el rey se disculpa con Mary y con George por no haberles creído cuando le dijeron lo mal que trataban a George. Y finalmente, George ocupa el puesto de Somerset como el favorito del rey. Es 1617, y George ha avanzado mucho en su relación con el rey, mientras que John está cada vez más loco. Pero Mary insiste en casarlo con Frances, la hija de Sir Edwards. El rey se marcha con George a Edimburgo, y nombra a este tipo llamado Sir Francis como el guardián de su sello mientras él no está. Mientras tanto, Mary junto a Edwards se enfrentan a Lady Hatton por Frances, ya que ella la ha escondido para evitar el casamiento. Y cuando ambos se enteran de dónde está escondida la chica, terminan secuestrándola con la ayuda de Sandy, la amante de Mary. Al final son encontrados por Sir Francis, quien entonces dice que no puede permitir semejante acto. Y como guardián del sello del rey, encierra a Mary y a Frances con Lady Hatton en una casa hasta que el rey regrese y decide qué hacer con el asunto. Y vemos que Sir Francis está de parte de Lady Hatton y le comunica a la mujer que cuando el rey regrese, le contará de la locura del hijo de Mary, que resulta le sacó un ojo a una sirvienta en uno de sus episodios. Cosa que Mary termina escuchando. Por otro lado, en Edimburgo, George conoce a Sir Peter Gar, quien resulta es primo de Somerset y tiene una aventura con George. El rey al darse cuenta del extraño comportamiento de George se pone celoso y se enoja con George. Pero al final nos enteramos de que Peter solo quería vengarse de George por lo que le hizo a su primo e intenta matarlo. Pero es salvado por este tipo llamado Keith, a quien luego el rey nombra como Conde por haber salvado a George, a quien también perdonan por lo que hizo. Y entonces le revela el motivo de su viaje. Y es que vinieron a recoger el corazón embalsamado del primer amor del rey, que luego entierra en un lugar secreto para que descanse en paz. Ambos entonces regresan a Inglaterra y al hacerlo, George se asegura que su madre hable primero que Sir Francis con el rey. Y el mismísimo rey da la bendición para que Francis se case con June, aunque claro, ella no lo quiere. Y vemos como Mary le dice a George que el siguiente en casarse es él. 1618, Mary comienza a ganar más y más poder y es nombrada condesa de Buckingham. Es entonces cuando ella manda al diablo a Sir Thomas, ya que no lo necesita. Mary entonces aconseja a George para que siempre logre también en los asuntos políticos del rey y no solo en su cama. Cosa que él termina haciendo. Y justo llega Diego Conde de Gondomar, directo desde España, quien viene a informar que Sir Walter Rayleigh ha atacado sin motivo territorio español. Y le pide al rey que lo castigue, o de lo contrario, se romperá el acuerdo de paz entre ambos países. El rey entonces convoca una reunión con Rayleigh y deja que George participe en el consejo. Pero este se excede de sus límites y al escuchar la versión del tipo, lo declara inocente por encima del rey. Cosa que hace que este último se enoje con él, y Mary le reclama por el error tan grande que cometió. Y luego Sir Francis le revela a George que su madre tiene una relación con una prostituta y le dice que ellas mataron a Sir Davies. Además, lo hace ver que Rayleigh verdaderamente es culpable. Mary le consigue esposa a George y planea casarlo con una muchacha rica llamada Catherine. Y George al principio no está muy de acuerdo, pero termina siendo convencido por la misma muchacha. Sandy, por su parte, hace que Mary recapacite sobre la locura de su hijo, ya que Francis le está pasando muy mal con su esposo. Y Mary entonces acepta internarlo hasta que recupera la cordura. George se reconcilia con el rey y haciendo uso de su influencia sobre este, hace que ejecuten a Rayleigh, provocando el descontento del pueblo, que piensa que Rayleigh era un héroe. Mary le reclama a George por haber hecho esto, ya que es algo que la reina Anna no quería. Ah, y por cierto, la reina está muy enferma, mientras que Mary se da cuenta de que está empezando a perder el control sobre George. Es 1620 y el pueblo aún continúa en protestas por la ejecución de Rayleigh. Además, la reina Anna acaba de morir, lo que deja muy mal al príncipe Charles, su hijo y heredero al trono, quien a George le causa mucha simpatía. Resulta que el rey ha gastado dinero como loco y ahora no tienen dinero para pagar el funeral de la reina. Por lo que Mary le recomienda a George que haga que el rey abra el parlamento y suba los impuestos, cosa que el rey termina haciendo, ya que de todas formas el pueblo está enojado. La amante de Mary, Sandy, le advierte a la mujer que a Sir Francis está detrás de ella desde hace tiempo, pero Mary no entra en razón y entonces Sandy es encarcelada por Francis y es acusada por la muerte de Sir Davis, lo que pone muy mal a Mary que le promete que la va a sacar de ahí. Por otro lado Sir Edwards renuncia al consejo privado, ya que quiere ser nombrado como líder del comité de corrupción interna y relaciones parlamentarias con España, cosa que consigue. Y entonces Mary le suplica que libera a Sandy y él le responde que no, porque ya no cumplió con su parte del trato y que Francis ha sufrido mucho al lado de John, por lo que como venganza se va a asegurar de que ejecuta a Sandy. Y luego a George y el conde Kit les toca escapar, ya que Edwards quiere acusarnos de traición. Es por esto que ambos chicos acuden a Mary para que los ayude y ella hace que ambos se arruinen ante ella, ya que George se había portado muy mal con su madre. Y a cambio de su ayuda, le pide a George que consiga que liberen a Sandy, poniendo manos a la obra y George consigue salvarla, haciendo que Francis sea condenado culpable de traición y despojado de todos sus títulos y propiedades. Es entonces cuando vemos que Catherine ha dado a luz a la primera hija de George a la que deciden llamar Mary, y vemos como Francie ahora sin nada se acerca a George para preguntarle si Mary tuvo algo que ver con su desgracia. George prácticamente se lo confiesa y le da el permiso de que en venganza elimine a Sandy. Luego de esto vemos como George va con el príncipe Charles de España para consumar un matrimonio y fortalecer la alianza entre los países, pero ambos son rechazados luego de meses esperando respuesta. George jura vengarse por esto ya que dice que él es el poder, él es Inglaterra y él es el rey. Por otro lado Mary busca a Francis para vengarse por lo que le hizo a Sandy, y el tipo le confiesa que quien le dio la bendición para matarla fue su propio hijo. Vemos como entonces ella aprovecha que el rey está solo y también enfermo para acercarse a él, que se decepciona cuando George y Charles no le traen buenas noticias de España. Pero George termina manipulando al rey para que lo dejara al parlamento y endurecer las relaciones con España, cosa con la que Mary no está de acuerdo pero nadie la escucha. Y entonces George va y en lugar de fomentar la paz en el parlamento fomenta la guerra contra España. El rey va al bosque a su lugar especial donde Mary intenta convencerlo de que aún hay tiempo para evitar la guerra, pero él entonces se pone como loco e incendia todo. Justo aparece George a quien él despoja todos sus títulos y lo sentencia a muerte en medio del fuego, ya que se dio cuenta de que por su culpa ahora están en guerra. Y de paso también condena a Mary, pero justamente el rey se desmaya y Mary y George lo llevan a casa, donde George con el consentimiento de Mary lo asfixia hasta matarlo antes de que transmita la orden. Luego de esto vemos como el príncipe Charles es coronado rey y Catherine le da un hijo a Roma a George. En 1628 el chico está participando en una guerra, esta vez contra Francia, y entonces es asesinado a apuñaladas por un soldado, que había perdido familiares por los que era sin sentido provocadas por George. A Mary le informan de la muerte de su hijo, y ella dice que sabía que esa era la forma en la que todo terminaría, y la serie termina con una secuencia de Mary junto a sus hijos y nietos, y al final ella consiguió todo lo que un día siempre quiso. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Sin más que decirles, nos vemos en la próxima.